señores vamos a ver lo que dice euclides sánchez increíble lo que pasa en la república dominicana sobre esta estamos hablando del senador euclides sánchez sobre 13 multa que tenía que apareció en la base de datos de la digestión en los tribunales de que la había infringido las leyes entiendo que lado 41 hoy la 63 17 vamos a ver qué nos dice el senador de la vega una gran anomalía que existe en la aplicación de la multa a los administratores de la ley de nazi hay muchos dominicanos que no se dan cuenta otros que se dan cuenta cuando necesitan requerir de un documento como es el caso mío para yo inscribirme a la candidatura a la senadoría necesitaba un papel de buena conducta y cuando fui a buscarlo me salieron 13 multa violación de luz roja alta velocidad en fin y resulta ser que yo no manejo pero también he tenido la queja de varios amigos y personas relacionadas señores es increíble lo que le pasó al senador pero se está debatiendo los medios porque es un senador pero esto sucede por todos los lados ahora reiteramos la proposición nuestra de que sea un borrón y cuenta nueva con las multa porque es que la dije sé anterior a me tuvo un mal manejo colocando multas a más y mejor a personas que ni siquiera licencia han tenido en muchas ocasiones eso hay que hacer un borrón y cuenta nueva y comenzar a sanear ese sistema mire lo que le pasa a este senador que qué bueno y lo lamento también que haya sido a él porque tal vez como es una persona que tiene la facultad de que las leyes en el congreso tal vez puede poner hacer una resolución que busque una vía a esto de muchos ciudadanos que han sido afectados